Hola, me llamo José Luis Ramírez y soy administrador de sistemas. Hoy vengo a presentaros el Citrix Hypervisor, que es la plataforma de virtualización propuesta por Citrix. Citrix Hypervisor es un hipervisor de tipo 1, que significa que se ejecuta directamente sobre el hardware de la máquina, sin necesidad de un sistema operativo subyacente. Utiliza los recursos de esa máquina física, ya sean los discos, las tarjetas de red, la memoria, los puertos USB, y los utiliza para gestionar las máquinas virtuales y que ellas se sirvan de esos recursos. Citrix Hypervisor es una plataforma de código abierto, y como decimos, es la propuesta de Citrix. Hoy en día está ya prácticamente al mismo nivel que otras plataformas, como puede ser la de VMware. Está optimizado para servidores virtuales, tanto de Windows como de Linux, y te permite crear máquinas virtuales, tomar instantáneas, administrar cargas de trabajo, monitorizar esas máquinas virtuales, y tener todo un poco bien controlado dentro del software que nos propone Citrix, que la verdad es que funciona bastante bien, y que además nos propone tres ediciones. Una gratuita, que es la Express, otra que es la Standard, y otra que es la Premium. Y como vemos las diferencias, pues básicamente la Express no tiene soporte y sus opciones son limitadas, pero son bastante potentes. Y luego tenemos una versión estándar, que es igual pero con soporte. Y la Premium, que aparte de tener soporte, pues tiene ya más utilidades como la virtualización de tarjetas gráficas, que es una cosa que de momento solo tiene Citrix Hypervisor y que es bastante interesante. Y también tiene la opción de la alta disponibilidad para que podamos gestionar varios servidores y equilibrar las cargas de trabajo, de forma que si uno falla, el otro asuma su trabajo y siempre estemos en funcionamiento sin tener que parar los servicios. Bien, pues si queréis saber un poco más de Citrix Hypervisor, podéis hacer clic en este enlace y aprenderéis un poco más viendo nuestro curso de Open Webinars.